Las farmacias se convierten en un reclamo, especialmente para los pequeños hurtos. Se han llevado cajas de pañales, creyendo que dentro de esas cajas había materiales en el tratario, guantes, que podían haber mascarillas, que podían haber cheles. Han robado mascarillas mientras estábamos aplaudiendo a las 8 de la tarde y ha salido corriendo el tío. Ocurría en esta farmacia del madrileño Barrio de Delicias. Lo que pasó fue justo a las 8 de la tarde, que es cuando toda la gente estaba en el balcón aplaudiendo a los sanitarios. En la farmacia que trabaja Ángeles van a extremar las precauciones. Como hay muy poca gente a determinada hora ya de la tarde, 8 de la tarde.